Y nos tiene premiación Reina Talento junto con su entrenador Tabira Candidata número 6, Reina Marcelina Traje más impactante, Reina número 6, Reina Marcelina Ok, ¿no está claro? Participante, fue traje más creativo, resulta participante número 8, Milene María Representando The Bikers Entregada de premio, Reina que es mi espectáculo carnalesco, mi show, ¿no está? Participante número 6, Reina Marcelina Pueblo de Corzau, o Reina Popular, candidata número 6, Reina Marcelina La Reina Dinámico 2023, participante número 6, Reina Marcelina La Reina Simpatía, participante número 2, Ray Piazca Santiago La Reina Simpatía, participante número 6, Reina Carnaval 2023, participante número 6, Keila Amindo Participante número 6, Reina Marcelina Bromé finalista Míñez 3 Participante número 6 Rueira Mezcalina